¿Las piernas? ¿Las otras piernas? ¿El pelito? ¡Qué hermoso! ¡Y me encantó! Y dijo oveja ¿Lleno de jardín? Sí ¿Y las patitas de oveja? ¿Y las manitas? ¿Y las mochilas? Pero tengo que tener al revés ¡Ah! ¡Al revés! ¡Qué hermoso, mi amor! ¿Eses regalos para mí? ¡Otro minuto más! ¡Tengo que faltar el último! ¿El último? ¿Los ponemos acá todos juntos? Sí Y a ver, ¿y el último? ¿Cómo va a ser? Anda contándome qué haces El papel posible Hermoso Me encantó Ah, faltaba la nariz Y el pelito Che, qué lindo pelo le hiciste a Babi, ¿eh? ¡Está!